¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Y no solamente para regalar, si te estás organizando un viaje y te querés llevar libros, te recomiendo que veas este video porque se me ocurrieron algunas cosas y que te pueden ser útiles. ¿Comenzamos? Bien. Antes de darte mi recomendación de los libros, te voy a decir lo que tuve en cuenta a la hora de regalar un libro a alguien que se va de viaje. Y me pasó justo hace poco que una amiga se fue de viaje y por eso se me ocurrió hacer este video. Primero, lo primero que pensé es que el libro que le voy a regalar o el libro que me voy a llevar si me voy de viaje tiene que ser liviano. Porque uno normalmente anda saltando en ciudad o anda mochileando por la vida y es muy complejo llevar libros así. Así que mi recomendación es que el libro que vayas a regalar o el que te vayas a llevar sea liviano. Segundo, la idea o la temática del libro me parece que debería ser algo ameno, algo liviano, algo divertido. ¿Por qué? Si el viaje es largo, a veces, y si uno está solo, a veces que pinta el bajón. Y me parece que ahí es donde el libro te puede levantar, puede ser un compañero que te levante y que te mejore el humor y no que te lo haga más triste. Así que tuve en cuenta un poco qué tipo de libro regale para que te ponga en ese estado de buen humor. Tercero, una cosa que se me ocurrió y esto fue porque mis amigas que se iban de viaje se iban por mucho tiempo. Entonces pensé, qué bueno regalarle algo de su país. Un autor, en este caso como yo soy argentina, regalé autores argentinos. Pero creo que está bueno, especialmente si te vas de viaje por mucho tiempo o si se lo vas a regalar a alguien que se va de viaje, regalarle algo que lo conecte con su lugar de origen. Porque lo nuevo te va a venir por todos los estímulos, pero el libro puede ser como una puerta para conectarte con lo que dejaste. Así que que sea o que le recuerde del lugar donde se fue. Y por último, ¿qué tipo de géneros regalar? Me parece copado, me parece divertido regalar cosas como cuentos, que ya sabemos que empiezan y terminan, entonces para viajes, para esperas, vienen muy bien. El género policial, que ustedes ya saben que yo soy una fanática, me encanta, me parece que cierra, que te da la intriga y te da ganas de leer, pero a su vez sabés que al final vas a tener un cierre y que no te vas a quedar bajón porque en general todos siempre encuentran al asesino. Así que los policiales funcionan muy bien, ciencia ficción, ciencia ficción es imposible que no, si ya sabés que tu amigo o si a vos te gusta ciencia ficción siempre funciona. Y suspenso también me gusta, me parece que eso agrega como mística o un sabor diferente al viaje. Así que bueno, esas fueron las cosas que tuve en cuenta cuando le tuve que regalar a mi amiga que se iba el libro que le regalé. Y ahora te doy mi top 5 de libros para regalar cuando alguien se va de viaje o si te vas de viaje. Vamos a empezar con el primero que obviamente no lo tengo porque se lo di a mi queridísima amiga y es Hernán Cassiari. Y yo tengo este que todavía no lo leí, pero el que le recomendé a ella se llama El Paraíso de los Tontos y debería aparecerles por acá la review. Y la verdad que está muy bueno porque Hernán Cassiari es un autor argentino, me gusta muchísimo, son cuentos, cuentos muy divertidos y cuentos como modernosos con la tecnología en el medio. La verdad que es un libro muy dinámico y cumple con todos los requisitos. Me pareció que es ameno, que le hace recordar un poco la Argentina que dejó y que la va a pasar bien. De hecho, me escribió para decirme que le gustó mucho. Bien, así que Cassiari con El Paraíso de los Tontos estaría en el puesto número 1. Puesto número 2, otro libro que también regalé y se lo regalé a ella. El Beso de la Mujer Araña de Manuel Puig. La verdad que yo leí dos libros de Manuel Puig, El Beso de la Mujer Araña y Boquitas Pintadas y lo recomiendo los dos y la verdad que me gustaron muchísimo, muchísimo. Sí, El Beso de la Mujer Araña tiene una temática un poco más espesa y es un poquito más denso, un poco más triste, pero no por eso no deja ser una delicia de leer. Debería aparecer también mi review por acá, me gustó muchísimo, es un autor que me gusta muchísimo. Tengo un tercer libro para leer para cumplir mi triada de autor y ver y saber y confirmar que es un gran autor. Pero la verdad que tanto Boquitas Pintadas, que es algo más liviano, más se lo regalaría a una mujer y es muy dinámico de leer, o El Beso de la Mujer Araña son muy buenas recomendaciones de dos libros cortos de autores argentinos que irían muy bien. Bien, puesto número 3. Otro libro que regalé a otra amiga que se fue de viaje y que para mí es excelente y tiene uno de los mejores nombres de la vida, que le da nombre al primer cuento, que es El Mundo de Vivido Equivocado y otros cuentos de Fontana Rosa. Me habían hablado muchísimo de Fontana Rosa y la verdad que no entiendo por qué terminé, tardé tanto tanto en leer un libro de él. Nuevamente debería aparecerles la reseña. Este libro es un libro de cuentos muy, muy bueno. De hecho, si tuviera que poner en un ranking de lo más argentino que leí, o sea, lo más argentino, no me pude sentir más argentina que a leer esos libros. Los invito, aunque no seas argentina, a leer a Fontana Rosa y a los cuentos, pues son muy divertidos. Hay muchísimos cuentos sobre fútbol. El que me conoce sabe que no me puede interesar menos el fútbol, pero la verdad que los amé, todos. Hay un cuento que es el que inspiró la película Metegol. La verdad que es muy bueno, muy ameno, muy divertido, muy dinámico. Y el primer cuento, El Mundo de Vivido Equivocado, me parece una delicia. Así que léanlo. Bien, ese sería el puesto número 3. Vamos con el puesto número 4. Y acá no puedo dejar afuera a un clásico de clásicos y que sirve muy bien, que es Todos los Fuegos y el Fuegos de Julio Cortázar. Y en realidad, cualquier libro de cuentos de Cortázar, acá tengo. Acá tengo Todos los Fuegos y el Fuego. Es de este lado, la edición es divertida. Donde encontramos la Autopista del Sur, que está muy buena. Y un par de cuentos más. Y como ven, cumple con esto de ser finito. Otro libro de Cortázar que también está muy bueno, Las Armas Secretas. Acá está el cuento Cartas a Mamá. O cualquier libro de cuentos de Cortázar, creo que funciona. Son un éxito. Son un clásico. No podés equivocarte al regalar Cortázar. Y son, como vemos, muy fáciles de llevar. Así que Cortázar va. Y por último, para cerrar estas 5 recomendaciones, puse a Leonardo Yola, un escritor argentino que también hemos hecho la reseña por acá. Y este es un policial. Y quería poner un policial para corroborar todos los géneros que está. Que se llama 7 y el Tide de Arapiento. Ay, me trabé un poco. Y la verdad que también va, nuevamente, cumple con los requisitos. Es un libro que se lee muy rápido. Es un policial. Está muy bueno. Tiene un dejo de tango. Me parece que para alguien que se va de viaje, recordar a la argentina tanguera también está muy bueno. Así que lo dejo de recomendación. Esas son mis 5 top libros para regalar para alguien que se va de viaje. O si te vas de viaje. Y abajo te voy a dejar algo más. Yo esto lo publiqué en mi fanpage. Y muchísimos amigos de la comunidad pusieron sus recomendaciones de qué regalarían a alguien que se va de viaje. Y hay muy, muchas y muy buenas. Como ya sabemos, el diálogo es mucho mejor si vos también me contás tu opinión. Así que contame acá. Mirá lo que los demás dicen. Y contame, si te fuiste de viaje, qué te llevaste. Si le vas a regalar un libro a alguien, qué le vas a regalar. Y, como siempre, nos vemos en el próximo video. Ya estamos muy próximos de hacer 500. Estoy súper, súper contenta. Nos vemos la semana que viene con el próximo video. Con una nueva sección que vamos a empezar. Así que estoy muy emocionada. Y muchas gracias por estar del otro lado. ¡Hasta luego!